Quiero reconocer que en el pasado, en esta ciudad han habido otras paradas, otras personas que son consideradas revolucionarias, revolucionarios, han sido honrados, y no ha habido la bulla camino como que la tropa libera. Los irlandeses en el 76 de la parada de las 10, muraron a una persona que murió para la libertad de este país. El primer primer, uno de los primeros ministros de Israel, el señor Donald Trump, fue en Puerto Rico, que compartieron un hotel donde murieron 73 personas. Y cuando vinieron a dormir en este país, lo trataron como el líder de un país de Israel. Así que, vamos a brigar y dejar la hipocresía sobre Oscar López. Este país ha sido un gran país, pero ha abusado de la isla de Puerto Rico. Sabemos, por ejemplo, en el 1948 pasaron una ley que no permitía a los puestorriqueños tener sus propias banderas en la isla de Puerto Rico. Sabemos, por ejemplo, en el año pasado, sabemos de la mosaca de Ponce. Sabemos que los 50 usaron a las mujeres puertorriqueñas para experimentar con la partida de prevenir a los niños. Sabemos lo de Vieques, donde pasaron más de 50 mil bombas que le hicieron daño a las aguas puertorriqueñas. Sabemos que, aunque somos una colonia por 100 años, no podemos votar por el presidente. Tenemos que respetar el invisto de las leyes federales. Y es por eso que personas como Oscar López son importantes para muchas personas aquí y en Puerto Rico. Vamos a dejar la hipocresía. Estas compañías como Univisión, como los Yankees, como los periódicos, no dejaron a celebrar esas otras paradas. Y no han demostrado el deseo de ayudar a la economía de Puerto Rico. Ahora nosotros tenemos el derecho de hacer todo para ayudar a nuestra nación, a nuestra isla. La economía es un desastre. El sistema de salud está fracasando. Las escuelas van a cerrar. Todos nosotros, como líderes políticos, como americanos de descendencia puertorriqueños, como puertorriqueños, tenemos la obligación, tenemos la obligación moral de ayudar a nuestra isla. Porque van a morir gentes, van a sufrir nuestros niños. Somiento no vamos a celebrar nuestra cultura. No nos olvidemos de los puertorriqueños que viven en Puerto Rico, que van a sufrir. Es nuestra obligación para ayudar a nuestra gente. Y yo voy a hacer todo para eso. Y espero que todos estén marchando hasta la mañana y no se olviden. Pero lo más importante son la gente de Puerto Rico y la cultura de Puerto Rico. Muchas gracias y que yo les bendiga. La tierra de Orinque, donde ha nacido Dios, es un jardín florido de mágico primor. Un cielo siempre vivido, le sirve de gocer y dan a luchos plácidos las olas a sus pies. Cuando a sus callas llegó Colón, esclavo lleno de nación. La tierra de Orinque, donde ha nacido Dios, es un jardín florido de mañezol. Del mar y el sol, del mar y el sol. Del mar y el sol, del mar y el sol. El食 sobrón. El mar y el sol. El mar y el sol. El mar y el sol. La tierra de Orinque, donde ha nacido el mar. El mar y el sol. Es unifting el mar. El mar y el sol. El mar. El mar. El mar. El mar. El mar. Gracias por ver el video.